Hubo un tiempo en donde Clash Royale dominaba los juegos móviles, era más que un juego, era revolucionario. Pero, ¿qué pasó con él? ¿Cómo pasó de ser el rey de los juegos móviles a un título que muchos consideran muerto? Pues para saber esto hay que irnos a sus inicios. En 2016 Supercell lanzó Clash Royale y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Era un juego innovador que combinaba estrategia en tiempo real, cartas coleccionables, batallas en línea y sobre todo ir subiendo en arenas. Eso enamoró a millones de jugadores que no dudaron en unirse y formar comunidades que florecieron a lo largo del tiempo. En sus primeros años Clash Royale se destacó por su capacidad de mantener a los jugadores enganchados. Pues las actualizaciones constantes, los torneos y las nuevas cartas mantenían el juego fresco. Y esto también se vio con los canales de YouTube que fueron creciendo día con día y que daban consejos y tips para crecer en el juego. Pero como todo lo que sube tiene que bajar y Clash Royale no se pudo mantener en la cima. Pues a medida que pasaban los años empezaron a surgir varios problemas en el juego. Pues comenzó a estancarse, las actualizaciones se volvieron menos impactantes y Supercell parecía más enfocado en sus nuevos proyectos. Como en este caso puede ser Brawl Star, dejando a Clash Royale en un segundo plano. Después de eso hay que olvidar que el meta de juego se volvió repetitivo y los jugadores se frustraban. Pues pasó de ser un free to play a un pay to win. Esto quería decir que el que pagara más tenía mejores cartas de nivel, lo que desbalanceaba el juego y lo hacía más tedioso. También al irse muchos jugadores, las colas de espera no se dejaron esperar. Y empezaron los malos emparejamientos y la toxicidad en la comunidad comenzaron a alejar a más jugadores. Además también otros juegos fueron desplazando la popularidad de Clash Royale. Como pudo haber sido la incorporación de Battle Royale y juegos shooters en las plataformas de los juegos móviles. Como puede ser PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, entre otros más. Lo que hacía que la competencia era muy feroz en los juegos móviles. Y Supercell pues al estar más enfocado en Brawl Star, dejó mucho de lado las actualizaciones y el seguimiento en el mismo. Por lo que saturó rápidamente el mercado de los juegos móviles y los jugadores exigieron más y más juegos. Pues las expectativas eran altas y Clash Royale no pudo adaptarse a las nuevas tendencias. Pero ¿podemos realmente decir que Clash Royale está muerto? Aunque su popularidad ha disminuido, hay una base de jugadores fieles que le han dedicado a disfrutar al juego. Pues Supercell a día de hoy sigue lanzando actualizaciones. Como en este caso pueden ser las evoluciones de las cartas que le dan un nuevo toque de frescura al gameplay. Aunque no con la misma frecuencia ni impacto que antes, ya que se hicieron esperar varios meses estas actualizaciones. Pero los pocos jugadores que siguen en Clash Royale han dicho que es un juego que es muy simple y muy divertido. Y que ha pasado de su apogeo, pero otros lo siguen viendo como un título con gran potencial y esperan a que sea redescubierto. El destino de Clash Royale es incierto hoy en día, pues nadie sabe lo que pasará con el juego. La industria del videojuego es feroz y competitiva, con cada día que pasa lanzando más y más juegos. Que está saturado simplemente el mercado. Y si no sabes innovarte, pues simplemente vas a estar en lo más bajo o puede morir tu juego. Clash Royale no siento que sea uno de esos juegos que puedan morir. Pues lo ha demostrado, ha estado sobreviviendo a lo largo de todos estos años. Sin duda no va a llegar al apogeo que tuvo antes, pero va a mantener su base fiel de seguidores como fue Clash of Clans. Y nos seguirá dando muchos momentos de diversión. Y cuéntame, ¿tú sigues jugando Clash Royale? ¿Qué es lo que te ha mantenido jugándolo? ¿O por qué abandonaste el juego? Te leo en la caja de comentarios. ¿Qué es lo que te ha mantenido jugando? ¿Qué es lo que te ha mantenido jugando?